Atlético se prepara para la temporada de chiles en hogada con más de 34 lugares de venta, incluidos restaurantes, fondas y amas de casa que los preparan. Atlético se ha posicionado como uno de los municipios que ofrece este platillo poblano que recientemente fue nombrado Patrimonio Cultural Intangible. Laura Huerta, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, en Atlético, señaló que este año se han contabilizado 34 establecimientos que venden el tradicional chile en hogada, además de muchas otras personas que lo ofrecen de manera particular o en lugares no registrados como fondas y cocineras tradicionales. Gracias a Dios, cada año más personas se comprometen a preparar los chiles en hogada. Cada día crecen los restaurantes y los lugares donde podemos probar este platillo. Actualmente tenemos cerca de 40 lugares de diferentes segmentos, incluyendo restauranteros, hoteleros y vendedores particulares para que todos puedan venir a degustar este platillo tan icónico de nuestro estado. El rango de precios para degustar de un chile en hogada varía entre 250 y 500 pesos, dependiendo del lugar. Además, destacó la importancia cultural y gastronómica del chile en hogada. Puebla ya es un lugar nombrado patrimonio y que el chile en hogada haya recibido este nombramiento enriquece aún más nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra gastronomía, que es tan rica y variada. No solo tenemos el chile en hogada, sino también una vasta oferta gastronómica que hace que los turistas puedan encontrar cosas muy ricas de comer y lugares hermosos para visitar, tanto el estado como en sus municipios, comentó. A pesar de algunos aumentos en el costo de insumos como el azúcar, la nuez y el propio chile, el platillo final no sufrirá de un aumento en su costo este año. Para este 2024 se estima que se venderán entre 28.000 y 30.000 chiles en hogada en Atlitsco, con la promoción adecuada para la atracción de turistas y el consumo local de los propios atlitzquenses. Finalmente, la representante de Canirac invitó a todos a visitar a Atlitsco no solo para disfrutar de este platillo, sino también para conocer las numerosas actividades que ofrece el municipio, como el Mirador de Cristal, las iluminaciones y la feria que se celebrará del 13 al 21 de julio. Bueno, pues sí, mira, gracias a Dios, cada año crece más la gente y se compromete a hacer los chiles, ¿no? Cada día crecen los restaurantes y los lugares donde lo podemos probar. Y afortunadamente ahorita ya tenemos cerca de 40 lugares de diferentes segmentos, como restauranteros, hoteleros y gente que lo vende particularmente, para que puedan venir a degustar este platillo tan icónico de lo que es nuestro estado. Los costos sí, quizás en algunas partes los hayan aumentado de como los tenían en años pasados, pero creo que yo particularmente pienso que no fue un aumento muy grande ni tampoco lo de los insumos fue tan grande. Bueno, mira, aproximadamente estamos calculando que puedan ser más de 28 mil chiles los que se puedan vender aquí en Atlixco, superar, ¿no? Cada año es nuestra meta, ¿no? Superarlo, ¿no? Pero andamos en el rango sobre los 28 y 30 mil chiles que se puedan vender en el municipio. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.